El Departamento de Energía de Estados Unidos llegó a la conclusión de que es probable que la pandemia surgiera de una fuga en un laboratorio chino. Dependiendo de la calidad de la información y su procedencia, los servicios de inteligencia estadounidenses asignan a sus conclusiones tres niveles de confianza. Fíjese, alto, moderado y bajo. Por el momento, el Departamento de Energía y también el FBI han categorizado esta noticia con un nivel de confianza baja. Sin embargo, esta conclusión parece reivindicar al expresidente Donald Trump cuando en 2021 decía lo siguiente. It comes from China. Eso es lo que decía el presidente y es lo mismo que hoy dice este reporte. Vamos a analizar este tema con nuestros jóvenes analistas, nuestro panel de jóvenes analistas. Y la primera pregunta es, ¿tenía razón? ¿Tenía razón Donald Trump cuando lo vemos en el video? It comes from China. A la luz de lo que están apareciendo estos reportes. ¿Y qué piensan? Pues obviamente de la confrontación ideológica que había sobre el tema. Bueno, quiero empezar con los republicanos esta vez porque está Donald Trump y quiero empezar contigo, Bianca. ¿Qué piensas de esas declaraciones y de lo que estamos viendo en las últimas horas? Buenas noches, Luis Carlos. Mira, pienso que totalmente tenía toda la razón muchos republicanos que venían discutiendo este tema y trayendo estas dudas sobre la mesa por mucho tiempo desde el comienzo de esta pandemia. Ahora finalmente siento que, incluyéndome, nos sentimos reivindicados un poco porque ya estamos sintiendo que estamos buscando finalmente las contestaciones a muchas dudas que nosotros teníamos sobre los orígenes de esta pandemia. Y creo que esto es muy significante. Ahora mismo estamos viendo también a los republicanos añadiendo más presión a la administración de Biden para que puedan desclasificar documentos relacionados, clasificados relacionados a lo que son estas investigaciones que creo que son sumamente necesarias. Y la verdad es que esto también demuestra otro lado del asunto. Bueno, dos cosas. Una, que el gobierno sinceramente creo que no sabe dónde están parados en estos momentos. Y la otra es que China tiene que pagar cuentas y tienen que ser traídos a la justicia sobre este tema. Interesante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Luis Carlos. Completamente. Es una victoria de Trump, es una victoria de los republicanos porque no solamente él, Ron DeSantis, Ron Paul, e incluso diferentes cantidades de senadores que presionaban a algunos liderazgos de gobierno, incluso así también al Partido Comunista Chino refiriendo la responsabilidad que podían tener en los laboratorios en cuanto al desarrollo de este virus. Pero además yo sé que seguramente a la izquierda de la mesa dirán aún no está confirmado, por lo tanto no es una victoria. Por el simple hecho de que ahora se dé la discusión. Ya es una victoria. ¿Por qué? Porque hace dos años y medio cuando los republicanos asomaban esta posibilidad eran acusados de creer en algún tipo de teoría de conspiración o incluso de ser racistas. Usaron la calificación de racista para aquel que podía precisamente pronosticar o diagnosticar lo que ahora parece estar confirmado. Escuchemos este lado, el lado demócrata. Janet, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece todo esto? Buenas noches. Mira, entiendo, yo nunca he negado los orígenes del virus, ¿no? Yo creo que aquí el problema de Trump y el racismo es como lo utilizó, llamándolo the China virus, porque al final del día los números no mientan. Y hay datos traídos por la FBI que el aumento de crímenes de odio contra personas asiáticas ¿Cómo llamas la gripe española? La llamamos gripe española porque viene de España. Claro. Ok, pero no China virus. A mi punto. Entiendo tu punto. Aumentó 77%. Que una cosa son los datos que evidentemente lo relacionan con China, pero que tocaría ser un poco más cuidadoso con el tema de referirlo con China, de vincularlo con China. Sí, yo creo que al final del día como manejó el tema lo hubiera llamado el nombre de Wuhan virus o COVID-19 como se puso el nombre, pero del momento que él lo asoció con China y así con las personas asiáticas, hubo crímenes de odio en nuestro país y yo creo que eso es más el problema donde los demócratas están siguiendo a eso. Entiendo, entiendo. Donald Trump tenía razón en el hecho de decir de dónde nace, que obviamente ni su administración podía comprobar en ese momento, pero estoy de acuerdo. Un problema que este país ha cometido por muchas décadas es querer vincular ese tipo de enfermedades con ciertos grupos. Una de las lecciones más grandes que este país aprendió fue el VIH y el SIDA. Si nos vamos a los 70, tú mirabas los medios de comunicación, algunos, cómo los medios hablaban y decían la plaga gay, la plaga de los homosexuales. Y desde ahí se aprende de que por las últimas décadas no podemos ligar este tipo de enfermedades o problemas que tenemos con un grupo específico. Lo mismo sucedió con la fiebre porcina y cómo hace aproximadamente una década se hablaba de los mexicanos. Entonces, creo que el punto es claro. Lo entiendo, pero quisiera hacer una pausa acá. ¿Qué pasa si luego, si mañana se confirma que algunos digan esto fue a propósito de los chinos? Hoy no lo sabemos, hoy no lo sabemos, hoy no lo sabemos. ¿Pero qué pasaría si mañana fuera así? ¿Le podríamos decirle a los chinos? ¿No debe de ser una herramienta de odio para un grupo de personas que ya está siendo incriminado? Los americanos que tenían vino invierto ahí. Nada que sea una herramienta de odio contra nadie funciona, en eso estoy de acuerdo. Un nuevo informe del Departamento de Energía de Estados Unidos indica que el COVID-19 pudo haber salido de forma accidental de un laboratorio chino. Fíjese, es un tema que ha dividido al país y también ha tenido severas interpretaciones políticas. Vamos a analizar el tema. Nos acompañan los analistas Jesús Márquez y Luis Alvarado. A los dos, gracias por acompañarnos esta noche en Línea de Fuego. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Jesús, quiero empezar contigo preguntándote, ¿ves que este reporte de inteligencia le da la razón a Donald Trump o no? Sí, por supuesto que sí. Esto demuestra lo que ya sabíamos todos, que este virus viene de China, fue creado en un laboratorio, que si fue dejado salir a propósito o indirectamente, todavía no se ha definido, pero de que vino de China y de un laboratorio así. Y esto lo dijo Donald Trump hace tres años. Sin embargo, fue cancelado, censurado, se le llamó chinofóbico, se le llamó racista, de todo. Mientras que Donald Trump prácticamente tenía la razón. Y él lo que decía era que había que llevar a cabo una política respecto a eso que se conocía. Y desgraciadamente, como se ocultó todo esto, se le negó a él o se le canceló a él por decir esto. Bueno, pues nos evitamos el poder haber hecho algo anteriormente, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump desde un principio canceló los vuelos que venían de China a Estados Unidos. En ese tiempo, Biden y todos los demócratas lo criticaron diciendo que era pues una persona que xenofóbico, ¿no? Y ahora, una vez más, demuestra esto que él tenía razón. Luis, ¿sientes que Donald Trump tiene la razón a la luz de estos, de este informe? Un reloj roto está correctamente dos veces al día. La realidad es de que Donald Trump, siendo presidente, tenía acceso a todos los sistemas de investigación de las agencias de inteligencia. Y la agencia de inteligencia lo que le decían es de que habían evidencias de que posiblemente había venido de China. Ahora recordemos de que aún en este momento no existe ninguna evidencia. Es más, el embajador, lo que le está, estadounidense, lo que le está pidiendo en ese reporte a China es de que sea más abierto para que podamos trabajar juntos, junto con el sistema de seguridad y higiénica del mundo, para poder evitar de que vuelva a suceder. Donald Trump, simple y sencillamente, fue un político que le quiso sacar provecho para darse el jacteo de que él tenía alguna visión de entender lo que en verdad estaba sucediendo. Y cuando se atreve de que cerró los aeropuertos, claro que fue porque las agencias de inteligencia y los sistemas de prevención del CDC le dijeron al presidente que necesitaba tomar una acción. Seamos conscientes de que el presidente Trump, en verdad, nunca ha tenido ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de razonamiento para entender lo que en verdad le estaba afectando al país. Obviamente, en este caso, lo que me olvides es de que él tenía una inclinación y de que esa inclinación siempre y sencillamente ha crecido, pero aún no hay pruebas contendentes. A ver, Jesús, estás tratando de interpelar, por favor, adelante. Tanto palabreo, Luis, para llegar a la conclusión de que lo que te pregunta es verdad, o sea, que sí tenía razón. Al final del día es lo que quieres decir. Mira, lo del reloj no lo entendió nadie, pero lo que sí entendemos es que es cierto. La información, las agencias de inteligencia, permíteme, le dan la información al presidente y es ahora la responsabilidad del presidente actuar base en esa información. Y el presidente Donald Trump actuó con lo correcto, actuó de una forma real y dirigió al país de esa forma. Sin embargo, tú quieres darle la vuelta a la tangente. Dame un segundo, Jesús, porque le quiero hacer una pregunta a Luis. Luis, basado en lo que dices y que además es cierto, hay unos informes que le dan la razón y hay otros informes que no le dan la razón a Donald Trump. Pero lo que sí es cierto hoy, digamos, podríamos llegar a la conclusión y algo de esto dijiste tú también, es que hoy no hay la certeza absoluta de que o sea chino o que no sea chino. Aquí viene la pregunta, aquí viene la pregunta. Haber cancelado a Donald Trump y haber cancelado a todos los republicanos que en su momento dijeron que ese era el virus chino, entonces salió mal. ¿Piensas que en ese momento haber considerado como noticia falsa o esa cancelación a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con que el virus no fuera una mutación, salió mal entonces? No, él salió mal al respecto como tú indicaste al principio y también Jesús de que sí fue xenofóbico, de que sí quiso tratar de sacarle provecho político a la información que estaba recibiendo, que en esos días era muy escasa y muy confundida y no había ningún tipo de entendimiento real de lo que era el COVID-19. Cuando tú miras al doctor Fauci ponerse la mano a la cara, así como quien dice y este hombre... Sí, como las tres máscaras que también se puso, que no se vieron de nada, por favor. Porque básicamente Donald Trump se basó en información que tenía al alcance del gobierno, pero aún así no lo presentó y no se vio, por lo menos el pueblo no le dio la confianza de que él en verdad tenía control de lo que estaba sucediendo y aún a esta fecha no tiene control. Jesús, déjame...